Hola, qué tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de Zona de Fugitivo. Noticias que tenemos aquí ahora mismo, arrestan a la expareja de agentes fallecidas en incidentes de violencia doméstica. Dice por aquí la información, las autoridades detuvieron al también agente de la policía que por la muerte de Brenda Liz Pérez, quien estaba adscrita a la división de homicidio de Guayama. Los hechos ocurrieron en la residencia en el sector Los Naranjos, en Salinas. Trascendió que Pérez, quien luego del incidente pudo llegar herida al cuartel de la autopista de Salinas para pedir auxilio, estaba separada del sospechoso. De inmediato, los paramédicos se movilizaron a la escena para trasladarla a una institución hospitalaria, siendo llevada al hospital Menonita en Guayama, donde murió. Es la información que tenemos, donde arrestan a la expareja de la agente fallecida en incidentes de violencia doméstica. Sí, mi gente, que esto es todo por este nuevo episodio. Triste y lamentable esta noticia, así que no olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo. Fugitivo.